Hola, bienvenidas, amigas, una noche más aquí, a vuestro programa, sorpresa, sorpresa. Bueno, aquí en Paseo, hola, buenas noches. Hola, hola. ¿De dónde venís, amigas? De Madrid. De Granada. De Granada. ¿Y tú? Yo de Granada. ¿A qué te llamas Enriqueta? ¡Oh, sí! Como lo sabías. ¿Qué caprichos de nuestro programa? ¿A qué venías? ¿Qué tal, mi amiga? ¿Cuándo? Yo me llevo el medio de invitado con mi... A ver el show, el espectáculo. Con mi novia y mi novia. Novia y novia. ¿Vos tú sabes esta historia que me interesa mucho, amiga? Yo, que chiquitito, ya sabía que me gustaba. De poco en todo. Un poco en todo. De donas, estoy borracha. Estoy borracha. En nuestro programa no se bebe, solo se beben patinos naturales, zumos, mostos, todo de primera línea. Como yo, que tengo una bonita línea. Por eso soy Isabel Genio. Bueno, amiga, púntanos. ¿Te vienes al saloncito conmigo? ¡Adelante! ¡Acompáñame! Siéntate, amiga. Siéntate, amigo. Conmigo. Es que le voy a... ¿Estás curiosa, amiga? Es que sí. Un poco. Juntame tu historia, amiga. Porque lo haces con el cerebro ya no lo sabes. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Pues, no sé, como te decía, pues yo conocía a este muchacho que se llama Felipe. De chiquitito, ya fue la junta a la muñeca y todo. Que cosa más rara que pasaba, que se ataba en chispa. ¿Qué huele? ¿Qué huele? A ver. Huele a popper. ¿No te gustaba tirar rosas amarillas? Huele a popper. ¿No te gustaba tirar rosas amarillas? Sí, pero las rosas también me gustan. Amiga. Bueno, pregúntame todo lo que quisiera. Bueno, ¿y tú cuándo descubriste que lo que te gustaban eran los hombres, amiga? Pues ya te digo, desde un chiquitito. Estaba, no sé, jugaba y ya como... Una cosa, ¿a ti te gustan las sorpresas, amiga? Sí. Pues quédate, que hoy viene lo bueno. Adelante, sorpresa. Adelante. Adelante, nuestra invitada. ¿Qué te gusta lo que me da desde el baño? Adelante. Adelante. Sí, asientate. Esta era la sorpresa de la noche. Era la caída. Posa de al directo, no pasa nada. Yo con esta numeado. Yo con esta numeado. Bueno, amiga, no. Yo con esta numeado. Como personas civilizadas. ¿Cómo que no te hagas? Que yo conmigo... ¿Eh? Amigas, ¿sí tú? Aquí en mi programa no, amigas, porque este es tu programa. Tu programa blanco. Tu programa, porque mujeres y buenas contadoras como yo. Esto no ocurre aquí. Vamos a solucionarlo. A ver, 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 a ver.